Agentes de la Policía Nacional Civil desarticularon dos bandas criminales tras realizar varios allanamientos en las Zonas 3 y 7 de la capital y en San Miguel Petapa. Una de las estructuras criminales desarticuladas fue la conocida como las saqueadoras. Ingresaban a hurtar en los comercios, principalmente ubicados en la Zona 1 capitalina. Según las investigaciones, la mayoría residía en la Zona 3 y en lugares aledaños. Otra de las bandas desarticuladas fue la denominada como Las de la Luz. Las principales víctimas de esta banda eran las personas de la tercera edad. El modo de operar de esa estructura consistía en decirle a las víctimas que no podían ingresar sus pertenencias a ciertos comercios y se ofrecían a cuidarlos, pero cuando las personas salían ya no los encontraban. Las autoridades informaron que en total fueron capturadas ocho mujeres y un hombre, apodado como El Pollito.